Hola que tal mi gente, bienvenidos una vez más al primer programa de Salsa Choque y Música Urbana en YouTube MemoTV, porque si estás haciendo algo, yo te estoy viendo y este es el primer programa del 2017. Vamos allá. Sé que seguirán diciendo lo mismo y aunque yo también lo repito en cada uno de mis vídeos, que tenemos mucho tiempo que estamos fuera de las cámaras, pero hemos vuelto y ahora sí, esta vez sí, yo creo que esta vez sí, vamos a estar más activos que nunca, ok? Así que si quieres seguir viendo más de MemoTV, no te olvides, suscríbete abajo en el botoncito rojo y de paso si estás desde tu teléfono móvil, dale click a la campanita, abajo aparece una campanita, para que te lleguen las notificaciones de cada vez que yo esté subiendo un nuevo vídeo. Y bueno, en este que es nuestro primer capítulo del 2017, vamos a empezar haciendo una recopilación de esos discos que nos pusieron a bailar en el 2016, esto va a ser un top 10, mejor dicho, el top 10 de las Salsa Choques más pegadas del 2016 y que se proyectan para estar pegadas muchas de ellas en este 2017. Así que vamos a iniciar, entonces vamos a empezar haciendo un conteo regresivo desde el número 10 hasta el número 1, hasta el número 1. Y en el puesto número 10 aparecen los artistas que estuvieron nominados a los Grammy y que por cierto no se lo ganaron por cosas extrañas que ya... En otro capítulo mencionamos, este no es el momento y el disco se llama Esto no es moda, hace parte del álbum Full HD, con lo que Cali Flow Latino estaba nominado a los premios Grammy. Así que vamos de una vez, esto se llama Esto no es moda, puesto número 10. Ya no me llame, que yo te llamo Ya no me llames, que yo te llamo Ya no me llames, que yo te llamo Ya no me llames, que yo te llamo Así, 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 esto es para los... Y en esta ocasión, en este lugar, en esta casilla, número 9 Vienen unos artistas que son de la República del Ecuador Sé que muchos de mis seguidores en Colombia no conocen tal de esta canción O no conocen de estos artistas Pero les puedo decir yo que a ciencia cierta lo he podido ver Están pegadísimos en el Ecuador, estuvieron pegados todos los 2016 Hablo del señor Oveja Negra Y un disco que lleva por nombre La Mujer de Esta Era Aparece en el número 9 La Mujer de Esta Era Y en la casilla, número 8 Tenemos a dos artistas talentosos Ellos son de la ciudad de Cali Edwin Klinger y Lane Brown Ellos hacen una canción que se llama Black and White Y que por cierto, ha estado muy pegada Y más que todo a nivel de las redes sociales en YouTube Es una canción que con tan solo un año de estar colgada En esta plataforma digital Lleva 6 millones de reproducciones Así que vamos a ver esto que se llama Black and White En la casilla número 8 Y ahora en la casilla número 7 Aparece un artista ex vocalista de la Orquesta Guayacán Hablo del señor Andy Caicedo Que por estos días está incursionando mucho En este nuevo género de la salsa choque Y el disco lleva por nombre Un Beso Es una propuesta un tanto diferente y poco nueva Lleva casi 4 meses colgadas en la plataforma de YouTube Y ya cuenta con más de un millón de reproducciones Esto que se llama Un Beso Del señor Andy Caicedo En la casilla número 7 Y siguiendo con este conteo regresivo En la casilla número 6 Aparece el señor Camilocha Con una versión salsa choque De un disco de Latin Fresh Que se llama Emono Que por cierto Está muy bien adaptada a la salsa choque Tenemos este disco que lleva el mismo nombre Emono, el señor Camilocha En la casilla número 6 Y con la casilla número 5 Llegamos a la mitad de este top Y no quiero avanzar sin antes decirle Que dentro de los criterios Que hemos tomado en cuenta Para escalonar todas estas canciones Están las reproducciones en YouTube El concepto de un par de panas Que saben de esto Mandándole un saludo al señor Calzada J.L. Calzada Promotor también al igual que yo Y al señor John Taborda Que fueron los que me colaboraron Para escalonar todas estas canciones Y nos vamos con la casilla número 5 Aquí aparece un artista que es nuevo Haciendo salsa choque Hablo del señor Chaca el Maquiavélico Y este disco que está muy sonado Por estos días que se llama Usted está guapa En la casilla número 5 Usted está guapa Y en la casilla número 4 Llegamos a la casilla número 4 Ya pasamos la mitad de este top Aparece el señor DJ Flillo El superintendente Con esto que lleva por nombre Chumblum dijo la jaima Un disco que en tan solo 6 meses desde su lanzamiento Ya ha contagiado mucho al público Y que se proyecta para seguir sonando En este 2017 Así que en la casilla número 4 Chumblum dijo la jaima Y llegamos a los últimos Se podría decir que son los discos Más importantes en este momento En el género de la salsa choque Y la casilla número 3 Le pertenece al mago de la salsa choque El señor Kendan Boots Y su disco que se llama Todo da igual En solo 6 meses Está contagiando al público Y está para proyectarse fuertemente En este 2017 Casilla número 3 Todo da igual Ese gol es peticio Es un gol original Ese gol es peticio Es un gol original Y en la casilla número 2 llega a sorprender un disco que lleva 4 meses solamente. 4 meses desde su lanzamiento y está sonando fuertemente en toda Colombia y afuera también. Esto lleva por nombre, me resbala y lo hace el grupo Casanova. Sé que muchas personas de pronto entrarán en controversia entre la casilla número 1 y la casilla número 2. Pero ya en un momento les diré por qué la casilla número 1 es la 1. Nos vamos con la 2, me resbala Casanova. Y en un momento les diré por qué la casilla número 1 me resbala, sería la casilla número 1. Pero el disco que voy a nombrar a continuación fue estrenado a finales del 2015 y en este momento todavía se encuentra como una de las canciones más pegadas de la Salsa Choque. Hablo de la canción Lo Hizo Rico del Señor Patio 4 y este fue nuestro criterio para escogerla como la canción número 1 de este top. Así que los dejo con Lo Hizo Rico, el Señor Patio 4 y la canción número 1, la más importante en la Salsa Choque hasta este momento. Lo Hizo Rico, lo Hizo Rico, lo Hizo Rico, lo Hizo Rico, lo Hizo Rico. Y pa' que me dé otro poquito sigo ahí, yo sigo ahí, yo sigo ahí, yo sigo ahí, yo sigo ahí. Mamá, 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 tica, tática, mangó hasta la lunática. Quieren hacer como yo, lo hago, le falta la plática. Tumba la galáctica, exédica, budingui. Y como todo buen top, no nos podríamos marchar sin dejar nuestro recomendado. Y el recomendado en esta ocasión, a criterio mío, a criterio de Memo DJ, el promotor, lleva por nombre Tumbao y esto lo hace Chaka el Maquiavélico. Una canción que también se proyecta muy bien para este 2017. Así que chequéensela y desde ya este es mi recomendado. Tumbao en la voz del Señor Chaka el Maquiavélico. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No sin decirles señores, señoritas, damas, caballeros, niñas, niños, todas las personas que me ven que se van a venir una grande sorpresa. Así que estén atentos a Memo TV, estén atentos a mis redes sociales que aparecerán al final de este video. No olvides suscribirte abajo en el botón rojo. Y si estás desde tu teléfono móvil, Android, iPhone o lo que sea, activa abajo la campanita para que te llegue la notificación de cada vez que yo esté subiendo un video. Y sea el primero en verlo. Eso hace muy importante porque vienen muchas sorpresas, ¿ok? No te olvides, yo soy Memo DJ y esta fue una edición más de Memo TV. Porque si estás haciendo algo, yo te estoy viendo. Y el top 10 lo miré yo. Y tú también, Memo TV. ¡Fuímonos!